Salvador Kishpe difundió una noticia donde supuestamente revelan millonarios cuentas de Correa en el Vaticano. Concefet debe hacer una aclaración respectiva, de lo contrario estarían cometiendo un delito de encubrimiento. Echa un vistazo al video de Frankie Lemma manifiesta en su cuenta de ex. Esto lo vamos a analizar en este video. Amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Así es, señores, Kishpe hace una denuncia en su cuenta ex y manifiesta que Correa tendría cuentas millonarias en en el Banco del Vaticano, esencialmente debido a esta publicación en TikTok donde dice que Correa tendría que una cantidad de 130 millones en el Banco del Vaticano. Así es, está. ¿Quién puede ocultar el Banco del Vaticano? ¿Quién puede llegar? Esta entrevista se la difundió ya hace algún tiempo, ya donde mostraba, no lo sabemos, este padre, este padre a que pertenece realmente, pero de eso se agarró Salvador Kishpe para hacer esta denuncia. Ante eso, Pamela Aguirre, voy a traer esa imagen para ustedes, manifiesta de que todo esto siempre fue una noticia falsa. Esa denuncia quedó siempre en el aire de este padre que no sabemos de qué congregación es, simplemente esa denuncia. Pamela Aguirre en su cuenta de ex también manifestó el día 28. Esta publicación de Salvador Kishpe fue realizada el día de ayer, denunciando que Correa tendría esos dineros ocultos en una cuenta del Vaticano. Pero el día de ayer justamente también Pamela Aguirre manifestó de que el Vaticano ha negado que Correa tenga cuentas allí, y es que el director de oficina de prensa de la Santa Sede dijo claramente que ningún presidente latinoamericano tiene una cuenta en el Vaticano, conocido como el Banco Vaticano. Conocef sabe perfectamente que son noticias falsas. Salvador Kishpe, por decencia, combata a la derecha, no a quienes dieron dignidad al país, su provincia y Loja, gracias a la Revolución Ciudadana, no tendrán apagones. Así es señores, vamos a cerrar esta imagen, como ustedes pueden ver nuevamente, Salvador Kishpe haciéndole el juego a la derecha. Realmente su indignación es porque ellos no pudieron llevar ni siquiera una dignidad a lo que es las candidaturas para el Estado del 2023, porque tienen un rechazo ciudadano bastante contundente. En la imagen que ustedes ven es la publicación que hiciera el Vaticano en el medio Vatican News, en la cual manifiesta que Gasotti, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, dice que ningún expresidente latinoamericano ha tenido una cuenta en el IR, o sea, en este banco. Aquí da un poco más de información, donde brindan los datos sobre esta información que brinda la sede del Vaticano. Luego de verificar las autoridades competentes, señaló Alessandro Gasotti, los periodistas, puedo afirmar que ninguna de las personas mencionadas en el artículo del expediente ha tenido jamás una cuenta en el Vaticano, ni en el IR, ni la tiene actualmente, ni tiene firma de delegación a cuenta de terceros, por si acaso digan que tiene sus testaferros, ni tendría bajo las bases de las nuevas normas adoptadas por el Instituto algún título para acceder a alguna operación en él. Los documentos presentados como pruebas son falsos, ok, son falsos. Así concluyó el director del Andy Termin de la oficina de prensa de Santa Sede. Se reserva la facultad de emprender acciones legales también. Su contribución, una gran misión, a apoyarnos a llevar la palabra al Papa y a todos los hogares, dice en el comunicado. Sí, señores, como ustedes ven nuevamente, como lo dijimos, Salvador Kishp haciéndole el juego a la derecha. Tratando también, como ahora se han movido todas estas campañas sucias alrededor de la ERC, porque sabemos de que el periodo de Daniel Nova va a ser bien corto. Esencialmente va a durar un año y va a empezar también ya enseguida el nuevo año electoral. Entonces, la intención continúa, continúa de querer mostrar a este grupo como los malos, como lo hemos dicho antes, como que los corruptos o los que tienen cuentas en dineros escondidos y todo lo que se pueden imaginar, en este caso, como ustedes ven. ¿Qué dicen los... algunos de los comentarios? Paz Pozo, mejor veamos tus cuentas, le dicen a... Juan Gudo, dice Paz Pozo, mejor veamos tus cuentas, le dicen en los comentarios a Kishp. Walter Gómez de la Revolución Ciudadana le dice, nunca dejarás de ser ese detestable que miente y engaña, ni en el atardecer de tu vida política dejas de ser corrupto. Cambia y trata de morir políticamente con dignidad y de coro. Todos sabemos que la información que lanzas es mentira y ya lo han desmentido. Manifiesto también, ¿no? Un poco más de comentarios. Es reivindicado porque en Zamora no cortaron la energía, solo por eso eres alfombra, le dicen así. Desaparece también, le dicen ya de la política. Ya estás humo otra vez. Ve, salió el que faltaba a defender. Bueno, no es esa palabra, que por su ambición sostiene al poder. Esa es la forma, cuando ya no se te necesite, te votarán así mismo como te han usado, le dicen en esas declaraciones. Es que es cierto. Así fue, servió el empleado de los novales. Hasta el Papa desmentió eso hace ocho años, Kishper. Cuento viejo, circula esa foto. Bueno. Con eso pretende justificar a quien defendió y sirvió de alfombra estos años. Cuente mejor cómo le va con los apagones. Como ustedes saben, gracias a esta situación también, los únicos lugares que no tuvieron cortes de energía también, en esta situación de que hubo estado de las hidroeléctricas. No hubo cortes ni en Loja, ni en Samorchip, Samorchip es donde pasa Salvador Kishper. Pero estas declaraciones de Kishper, claramente, publicaciones, perdón, son claramente intenciones de lanzar veneno y tierra ahora mismo para que se mantenga la idea, ¿no? Ustedes saben que Salvador Kishper, múltiples veces, fue acusado de, y lo demostró también, de mantener, de ayudar a mantener el gobierno de Guillermo Lazo. Ese gobierno que ahora tiene el 10% y que él, de alguna forma, continúa siendo el apoyo. Y es porque por eso la gente no les dio el voto a Pachacuti. Simplemente les dijo, no, ustedes, aliados al gobierno, un gobierno que ha retrocedido el país hasta los años 90, miren cómo está la situación de los apagones. No, señores, el pueblo los castigó en las urnas. Bien, amigos, esta es la información que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!